Andanza de Paturuzú. Paturuzú es un clásico de los años 70 hasta 80, diría yo, ¿no? Sí, sí, pasado los 80. Y la gente, nosotros estamos haciendo escuela ahora para todos los chicos que nos ven, o que cuando hagamos un corte, esto va a ir al corte del programa. Sí, esto es hacer escuela porque a los chicos nunca les gustó la escuela. Exactamente, y lo hacemos con Paturuzú. Así que, por favor, ¿cómo viene la historia? Si quiere hacer un segundito. Quiere hacer una página nomás. 13-24. Empezó con brujería. Se llama el capítulo de hoy. Ah, bueno, bueno. Tranqui, tranqui, comienza. ¿Quiere que lo presente? Presente. Una página. Bueno, para todos ustedes acá, escuchemos una cosita. El señor Juan Carlos Vintas, un personaje ya de la ciudad, ustedes lo habrán visto en el Campache Indenay, que volvemos en agosto. Voy a aprovechar para ser el chico. Si Dios y Telefe quiere, volvemos en agosto. El señor Juan Carlos Vintas va a leer una página, simplemente, porque vamos a estar todo el día leyendo eso, encima de hoy que tenemos una horita, de Paturuzú. Un personaje, Paturuzú. Y el invitado que viene a la casa. Me encantaría. ¿Cómo se llama el invitado? ¿Lo tienen el nombre? No, porque es un personaje aleatorio. Errando. Errando. ¿Para qué estamos aprendiendo? Claro. Cierta tarde, Paturuzú está solo en su departamento y... Hace ruido como en la radio vieja. ¿Quién es? ¿Quién será a estas horas? Adelante, Chey. Porque hablaba así. Ah, Chey. Sí, sí, sí. ¿Eras vos, doctor? El doctor Coletti. Ah, ahí está el nombre. ¿Me puedo hacer el tono de Paturuzú? Bueno, es la gracia. ¿Quién será a estas horas? Adelante, Chey. ¿Eras vos, doctor Coletti? ¿Qué te trae por acá? Necesito que traiga el doctor Coletti. Ah, ah. Ah, porque el abuelo del doctor Coletti era así. Necesito que traiga a Buenos Aires el brujo de su tribu Paturuzú. ¿Y para qué creía mi brujo? Para que me ayude a curar a uno de mis pacientes. Pero, Chey, médico y curandero no hacen miga. Así es. No obstante, necesito que su brujo cure a ese enfermo. Explícale para qué no te crea loco, Chey. Verá, mi paciente es una persona de fortuna, postrada en una silla de ruedas. Es un enfermero, rarísimo. Los análisis no dan ningún mal. Sin embargo, no puede mover las piernas. ¿Y cómo lo va a curar mi brujo? Continuará. ¡Qué largo! No, pero lo deja en la mejor parte. ¿Cómo lo va a curar? Sí, no, no, vamos a ir leyendo uno por programa. ¿Eh? Aguarde la hoja. Vamos a terminar. No lo vamos a tocar mucho porque ya si es del cuánto se desplique. Mirá, pero esto sigue jueves. Sigue jueves, perfecto.